Hola a todos y a todos y a todos y bienvenidos a Sainazuma Eleven Go que nos estáis en llamada Y os traigo un vídeo muy especial chicos porque después de tanto tiempo sin subir vídeo No he dejado de subir vídeos al canal por supuesto Pero si que llevo un no se cuanto tiempo de inactividad en el canal Pero es porque he estado preparando este vídeo chicos Y este vídeo es ni más ni menos que el set de Simon El set definitivo de Simon que tengo yo en mi equipo Bien, si os pasáis por algunos de los partidos que he hecho en el juego de Inazuma Eleven Go con esto Un llamarada, podréis ver que especialmente, creo que fue en el último vídeo donde mostré al Simon más poderoso que tengo Y que dije que iba a hacer un vídeo específico con su set Es decir, con el set que tengo yo puesto en mi Simon El tema de decir que es definitivo es algo digamos general ya que no hay un set definitivo en mi opinión O sea cualquiera, hay muchos sets muy buenos que son totalmente diferentes pero yo creo que no hay ningún set definitivo Pero si que hay sets muy buenos, o sea que este será un set en mi opinión muy bueno Y bueno, podréis seguirme en Myverse que tendréis por aquí un link a mi cuenta de Myverse De donde tenéis mi diario de juego, donde tenéis muchas fotos de Inazuma Eleven, de más cosas del juego Y dicho esto vamos a comenzar Aquí veis en pantalla que, bueno, pues tengo aquí las estadísticas de Simon Simon A, a nivel 99, vale Porta el 2A número 7 en mi equipo, el 3Catestado, o sea es titular Y tiene la descripción de el líder del núcleo Su objetivo es dominar el mundo entero La verdad es que este personaje es muy carismático, a mi me gusta mucho personalmente Es de afinidad a montaña, delantero, vale, ahí lo veis todo Y luego tenemos sus estadísticas, vale Subiendo el tiro hasta dejar la técnica en 100 Es decir, lo suyo sería primero equipar Es decir, ahí tenéis la equipación, vale Botas que tiras de la noche, que son, digamos, las mejores para subir el tiro Creo que suben 70 tiros y dejan la técnica en una subida a 10 Pulsera de fe Colgante destructor y guantes 0, vale Los guantes 0 son los que ofrecen mayor técnica Es decir, esta es la equipación que tenéis que tener Si no tenéis el secreto, pues creo que tendríais que ponerle botas lunares La de botas del aullido lunar Pero si podéis hacer secreto hacerlo porque las mejores botas para delanteros Yo creo que son las botas de atrás de la noche Y los guantes 0 son los mejores para la técnica Así que ponerle esto, vale Esa es la equipación que tenéis que ponerle Y una vez que habéis equipado tenéis que hacerse un entrenamiento Subís el tiro hasta dejar la técnica en 100, vale Y dejáis el tiro, veis que se queda en 357 Subís el regate, vale, subís el regate Y bajáis la defensa, si no me equivoco baja la defensa Hasta dejar la defensa al mínimo Es decir, se queda en 6 Porque me parece que el colgante destructor lo sube en 6 Y luego dejáis el regate en 347 Luego subís el control al máximo, vale Dejando la suerte, creo que es la suerte Al mínimo Luego subís la técnica, como os he dicho antes Hasta dejarla en 100 con el tiro Y luego subís la rapidez al máximo Hasta dejar el aguante, pues también al mínimo El aguante lo podéis dejar, yo creo que más o menos como queráis Pero, para mi opinión, yo creo que Simon tiene que ser un jugador rápido Así que, por eso le subió la rapidez al máximo Así que, bueno Ahí veis que tiene Miximax Navan Que ahora vamos ahí con su Miximax Y tiene, a ver, a grado Mega, vale A ver, es un espíritu guerrero muy bueno para Simon Porque mi set es de montaña, vale Que ahí lo veis, la supertécnica es cañón de hace fragmentos Grado 5 Le he puesto la de hace fragmentos A ver, no es lo más recomendable para un jugador que tiene un set de montaña Pero, pues se lo he puesto porque me encanta Y además es sostenible, no lo suelo poner en otro jugador Así que se lo tiene él Y se lo dejó puesto porque es que me encanta este tiro y lo tiene Además como cobertura, entre comillas Porque es un tiro neutro, pues no viene mal Luego tenemos la espada real Que me parece que solo hay una por juego Así que si la habéis gastado en cualquier otro jugador Yo creo que es mejor gastarlo en un medio centro Pero es que no tengo un medio centro de montaña así Que me merezca la pena gastarlo Porque no pienso poner a Roma, por ejemplo Roma no me gusta nada Así que se lo he puesto a él, espada real Z Y muere adelante y vale También puede servir para bloquear tiros Es decir, un tiro lejano Incluso a veces puede tirar el portero Por ejemplo, me parece que en la cadena del abuelo En algunas ocasiones Balin, que es el portero, te tira con el lanzador de india de su portería O sea que para bloquear algún tiro puede venir bien Y luego tenéis finalmente el conmigo del torcido Yo como tengo la versión llamarada No puedo tener el mordisco de vampiro Que sin contar las técnicas más poderosas de 200 de potencia Es la más poderosa con 185 de potencia El mordisco de vampiro Pero bueno, el conmigo del torcido Que sí que está en llamarada Tiene 180 Y es un poquito menos de potencia Pero es que no tengo el mordisco de vampiro O sea que, sinceramente si tenéis Realmente este set en la versión llamarada No es tan recomendable como en trueno Porque si tenéis trueno Para los que tengáis trueno En vez de conmigo del torcido Ponerle mordisco de vampiro ¿Vale? Porque es un poquito más poderoso Y luego veis que tienen montaña plus como talento Y ultra técnica Ultra técnica, solo hay una por juego Así que si la habéis gastado Por este set ya nos vale Podéis ponerle cualquier otro talento Yo que sé, sano, sudor y llanto Lo que queráis Armadura eterna Lo que vosotros veáis Luego Vamos a pasar a hablar de Sumiximax Así que aquí lo tenéis en pantalla Sumiximax, como he dicho antes Ese es Navan, un delantero de aire Que la verdad es que está bastante bien Y su decisión es la siguiente Un delantero de gran talento Que salía al campo con la furia de un guerrero Le he puesto el espíritu guerrero Musashi Podéis poner el que queráis ¿Vale? Musashi también es bueno para Simon Porque mejora las técnicas de montaña Pero El que vosotros queráis Yo creo que lo principal es tener a Evera Evera es imprescindible Pero Musashi Podéis cambiarlo por el que vosotros queráis Incluso podéis poner Un espíritu guerrero de regate Lo que vosotros prefiráis Subís el tiro al máximo 345, el regate también al máximo 196 El control 163 Y la rapidez número 22 Subís todo al máximo Y ya está No tenéis que hacer nada más Bueno La mejor garantía la aprende él Es decir Es una técnica que aprende por nivel O sea Que le pasa Mejor garantía Y montaña plus Lo tenéis que conseguir vosotros Es decir Esto es un dropeo Por ejemplo En la cadena web Lo pueden dropear Y también en la cadena de Firewheel No perdón No sé como se llama nunca Este hombre El que está en el Raimon del pasado ¿Vale? Tenéis ahí A ese chico Bueno a ese chico A ese hombre Que es que ahora mismo No me acuerdo del nombre ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Wintersea Se llamaba Wintersea En la cadena de Wintersea Lo tenéis ahí ¿Vale? Hay un nodo Creo que es contra Aeros de la montaña Os dropean el montaña plus Pero yo creo que es más probable Que te lo dropeen En la cadena del abuelo Así que Creo que es contra Osos dorados ¿Vale? En la cadena del abuelo No estoy muy seguro Pero bueno Ahí tenéis el entrenamiento Las técnicas que tiene que tener Y todo como tiene que ser Así que vamos a ver Cómo se quedan Las estadísticas de Simon Tras hacer Miximax Aquí lo veis ¿Vale? Tiro 615 No está nada mal A ver No la trazan la cifra tan alta Como la de un Best Miximax O a lo mejor Hay Miximax Que no son Best Pero que trazan más cifra Pero bueno Esta cifra está bastante bien Y a partir de 600 Es bueno Luego viene el regate 445 Nada mal La defensa no sube Evidentemente Control 248 Esto para controlar balones Pues contra la defensa Viene muy bien La técnica Por supuesto Se quedan 100 Rápido 394 Casi 400 O sea Es que se queda casi a 400 Que está muy bien 4 puntos de velocidad Ya es muy rápido Y las otras dos El aguante y la suerte No suben Y como podéis ver Pues como he dicho antes Le pasan montaña plus Y mejor garantía Como he dicho antes Como espíritu guerrero principal Tiene que tener A Evera ¿Vale? Yo tengo al Omega ¿Vale? Os llevará un poquito de tiempo Entrenarlo Si lo ponéis Pero Eso tenéis que usarlo Para entrenarlo Pero si A mi me ha llevado un tiempo Porque creo que es de evolución lenta Pero Cuando lo tengáis al Omega Pues estará al máximo de poder Así que Bueno Pues ahora vais a ver Lo que saca con El asalto mortal Que aquí lo tenéis 1233 Este es el tiro del espíritu guerrero Los espíritu guerreros Para que os hagáis una idea Suelen sacar entre 1000 1100 O sea que saca un poquito más Y está muy muy bien O sea Yo creo que Está más o menos dentro de la media Pero porque Es un tiro de espíritu guerrero Los tiros de espíritu guerrero No sacan tanto Como con la armadura Pero aquí veis que está bastante bien Esto Contra la cadena del abuelo No creo que te sirva Puede que sí Puede que no Depende del equipo O Pero puede que Puede que sí Puede que vete al gol alguna vez Pero Lo que importa realmente Es lo que saca Con la armadura de espíritu guerrero ¿Vale? Así que Bueno Pues aquí lo tenéis Vamos a ir por orden ¿Vale? Como habéis visto antes Tenía en primer lugar El campeonato de fragmentos Que saca 1623 A ver Es que no es una cifra demasiado alta Pero para no ser un set neutro Está bastante bien Además contra la cadena del abuelo Yo creo que esto sirve para meter gol Porque suelen sacar entre 1500 1400 A lo mejor algún portero Saca 1700 O 1600 Pero Yo creo que Está bastante bien Para no ser un set neutro Repito Si queréis hacer un set neutro a Simon Pues sacará mucho más O sea le ponéis un pendragón Neutros plus Y sacaría mucho más Con el campeonato de fragmentos Pero yo lo he hecho de montaña Y yo creo que así Está mejor Así que Ahora vamos a pasar a la siguiente técnica Que es ni más ni menos Que la espada real Ahí está 2029 Está cerquita del año En el que estamos Pero Bueno Mola un montón La verdad Esta súper técnica Es como muy épica Ahí le veis Metiendo todo el tajo Ahí en toda la tripa Al otro En todo el pecho La verdad es que está bastante guay Y Contra los defensas de montaña Como Goldie Pues es que Les reventáis O sea no tienen nada que hacer Y los de aire A no ser que sean buenos También los reventáis Y es que Es para irse de cualquier defensa Prácticamente A lo mejor algún defensa Muy muy chetado No os vais a tener Pero De la mayoría de defensas Os iréis Así que La verdad es que está bastante bien Esta cifra Luego pasamos A Mora y Atlantis Os recuerdo Que podéis ver aquí en pantalla Como estáis viendo ahora mismo El set Que tiene Ni más ni menos Que solo Defensa 6 ¿Vale? Está en defensa 6 O sea que Para ser defensa 6 Fijaos lo que saca Saca 1757 Es una auténtica Pasada O sea Esta cifra No está nada malo O sea Vais a robar bastantes balones ¿Vale? Es decir Contra defensas Podéis robar balones Porque a ver Contra un centrocampista Muy muy chetado No la vais a robar Pero contra un defensa Que no tiene tanto regate Como un medio centro Como un delantero Si que la podéis robar Robar balones arriba Puede venir muy bien Es un jugador Que se lo hace todo él Y que puede estrocar Un equipo entero Al portero de los revientas Puede robar balón A la defensa Incluso alguna vez En el medio del campo Y está muy bien Son jugadores que se lo hacen todo Y vamos a pasar ahora A la cifra máxima Que saca Simon Que es ni más ni menos Con el colmillo retorcido Como ya sabréis Que está aquí 2126 Repito Esto es sin activar nada No tiene sangre Suedero y llanto No tiene nada Esto es Miximax Armadura Y tirar Y reventar con el colmillo retorcido O sea No tiene más Es reventar Y es que Realmente daos cuenta De porteros Que son muy utilizados Como por ejemplo Puede ser Ra Que es un portero de fuego La mano celeste al X Con Ra ¿Qué te hace? No te hace nada O sea Le destrozas la mano Si hace falta Pero es que Contra porteros de aire Muy chetados Por ejemplo Pongámonos en situación ¿Vale? Contra una clear Como la de Puncho de Istar Eso Te lo va a parar ¿Vale? Te lo va a parar Porque no das para tanto Pero porque No sé que lleva su clear Pero sí que saca Creo que saca más de 2100 Y además ganando una finidad Sacaría un poquito más incluso O sea Es que Os lo pararía ¿Vale? Pero para eso están Los delanteros de bosque Para contestar A los porteros de aire Así que Simon contra Repito Contra porteros de fuego La destrucción absoluta No tiene nada que hacer Es decir Como si mi portero Tom Que es mi portero titular Que es de aire Le tira a un delantero Muy bueno de bosque Es que le mete O sea Es que la finidad está ahí Y también contra Porteros de Tanto de De montaña O de Bosque También seguramente Meteríais Porque Hombre no sé A ver Os podéis quedar ahí Porque a ver Hay porteros muy buenos Pero yo creo que sí Que en la mayoría de ocasiones Meteréis Si jugáis partidos Contra algún colega O algo Yo creo que esto Os puede servir Para meter O sea 2126 pocos porteros Lo sacan Y la verdad es que Está bastante bien chicos O sea que espero Que os haya gustado Este set de Simon No tiene más O sea no he mostrado Dos cifras Solamente he mostrado Las cifras con la armadura De Vera Porque es con lo que más saca También tendría que entrenar El espíritu de Eromus Así pero Eso ya lleva mucho tiempo Y ya lo entrenaré Con el tiempo Pero bueno chicos Aquí tenéis El set de Simon Como repito Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Suscribos al canal Si queréis ver el equipo Efectivo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós